Música Todos los días usamos la palabra energía. Decimos que alguien tiene energía, que un alimento nos da energía, o que una persona es enérgica. Pero, ¿qué queremos decir? La palabra energía viene del griego en, que significa dentro, y ergon, que significa trabajo o acción. Todo lo que puede producir trabajo, lo que es capaz de generar cambios, de transformar las cosas a su alrededor, eso es energía. Un poder transformador. Y la física es una de las ciencias que la estudia. El viento que sopla tiene energía porque puede derribar árboles o produce destrozos. Un cuerpo que cae desde lo alto tiene energía porque cuando choca, aplasta lo que queda debajo. Y un combustible tiene energía almacenada porque, al quemarse, produce calor. La energía tiene muchas formas de manifestarse, muy diferentes y muy cambiantes. La energía gravitatoria, que tiene los cuerpos elevados, debido a la fuerza de atracción que existe entre los cuerpos, en particular entre la Tierra y todo lo que está a su alrededor. La energía eléctrica, como la de los relámpagos o las baterías, debido a la fuerza eléctrica que existe entre todos los cuerpos que tienen carga eléctrica. La energía radiante de una luz de una lámpara o los rayos del sol. La energía térmica, también denominada calor, que se transmite entre cuerpos a diferentes temperaturas, desde los más calientes a los más fríos. La energía nuclear, debido a la intensa fuerza atractiva que mantiene unidas a las partículas que constituyen los núcleos atómicos, y se aprovecha en los reactores nucleares, en las bombas nucleares, armas poderosísimas. La energía que nos llega desde el sol también es de origen nuclear. La energía química, como la alojada en las uniones de las moléculas que forman los combustibles o en las sustancias de una pila eléctrica. Pero lo más notable es que si bien la energía puede cambiar, no puede destruirse ni crearse. Si un cuerpo pierde una cantidad de energía, exactamente esa misma cantidad se transmite a otros cuerpos. De manera que la energía total es la misma en todo momento. Esta es una ley que se cumple en todo el universo y se llama principio de conservación de la energía. Cuando un auto acelera, gana energía de movimiento. Esta energía proviene del combustible que se quema dentro del motor. La energía que necesitamos para realizar nuestras actividades cotidianas y para mantener nuestro cuerpo en funcionamiento, la obtenemos de los alimentos que ingerimos. Por ejemplo, si levantamos una maceta, la alejamos de la tierra en contra de la atracción gravitatoria. Por eso, aumenta la energía gravitatoria de la maceta. Al hacerlo, nos cansamos, porque tenemos que gastar energía de nuestros cuerpos que provienen de los alimentos que comimos. Parte de la energía de los alimentos que comimos pasó a nuestro cuerpo y luego pasa a la maceta a medida que la elevamos. Una fuente de energía es un cuerpo o sistema de cuerpos que aportan la energía que produce una determinada transformación. Como por ejemplo, el sol. El sol produce constantemente radiaciones, inmensas cantidades de energía que se liberan al espacio en forma de ondas. Una parte de estas radiaciones recorre 150 millones de kilómetros e impacta sobre la Tierra en exactamente... 8 minutos. Rápido, ¿no? La energía radiante viaja desde el sol a 300.000 kilómetros por segundo. Eso es la velocidad de la luz. Pero volviendo al tema, una parte de la energía radiante que llega al planeta es reflejada por la atmósfera hacia el espacio. Otra es absorbida por el aire de la atmósfera y por último, una parte llega al suelo. Esa energía recibida mantiene a nuestro planeta en constante cambio. Todos los materiales que existen en la Tierra están formados por átomos. El aire, el agua, los minerales, las plantas y los animales son conjuntos de millones y millones de átomos unidos entre sí. Al llegar a la Tierra, la energía de las radiaciones solares es absorbida por estos materiales. Entonces, aumentan la agitación de las partículas que los forman y los materiales se calientan. Este calentamiento produce fenómenos en la atmósfera, los océanos y los vegetales verdes como las plantas y las algas de nuestro planeta. La energía solar no llega a todas las regiones de la Tierra con la misma intensidad. Existen regiones más frías que otras y diferentes climas. En la atmósfera, el aire calentado por el sol se mueve hacia zonas más frías y el aire más frío pasa a ocupar las regiones donde estaba el aire más caliente. Así se producen los vientos. En los océanos, la energía solar también produce zonas más calientes que otras y da lugar al fenómeno de las corrientes marinas que son enormes circulaciones de agua. Las corrientes oceánicas trasladan agua templada desde el ecuador hacia los polos, mientras que el agua fría, por su parte, se mueve hacia el ecuador. De esta forma, la Tierra distribuye el calor de su superficie, pero además, el sol tiene otro efecto sobre el agua de la superficie terrestre. Al calentar los océanos, lagos y ríos, hace que el agua se evapore y pase a la atmósfera. La enorme cantidad de agua evaporada forma nubes que son arrastradas por los vientos. Cuando las nubes se enfrían en lo alto de la atmósfera, el vapor de agua que las forma se condensa y cae en forma de lluvia. Casi la tercera parte de toda la radiación solar que alcanza la parte superior de la atmósfera se consume en este ciclo de agua. Y esto se repite constantemente. Evaporación, formación de nubes y precipitación. La energía solar es responsable de que exista vida sobre la Tierra. El sol es la fuente de energía para el crecimiento de las plantas, ya que la energía solar permite el cambio de sustancias dentro de ellas. La fotosíntesis es el proceso por el cual los vegetales verdes aprovechan directamente la radiación solar y la conservan en su interior. Al ser consumida por los seres vivos, esta energía es liberada y sirve para mantener los procesos vitales de las células. Por eso, podemos decir que en general la vida crece gracias a la energía del sol. Pero no solo el sol es fuente de energía, hay otras fuentes y son muy importantes para el desarrollo de nuestra vida en el planeta. El petróleo es la principal fuente de energía para la actividad en las grandes ciudades. La energía guardada en el petróleo que se libera cuando se lo quema, permite mover motores y generar electricidad para hacer funcionar la multitud de aparatos y dispositivos que se usan en las ciudades. La capacidad de inventar y producir hace que exista una cantidad increíble de aparatos y mecanismos que el ser humano desarrolló a su medida. Las herramientas más simples usan la energía de la persona que la maneja o de un animal que las mueve. Pero hay otros dispositivos más sofisticados que necesitan fuentes de energía diferentes. El motor de un auto o de un helicóptero, por ejemplo, usa la energía almacenada en el combustible. Una lamparita usa la energía eléctrica de una pila o de una central eléctrica. La capacidad de los seres humanos de transformar y usar la energía fue cambiando a lo largo de la historia. En la prehistoria, el ser humano solo contaba con su cuerpo como fuente de energía para trabajar o defenderse. Luego, descubrió que la energía de los ríos le podía servir para trasladarse y construyó embarcaciones. Fabricó herramientas y armas aprovechando mejor la energía de su cuerpo. Por ejemplo, el arco que dispara una flecha es un mecanismo que almacena energía. Al estirar la cuerda, el arquero transmite la energía de su cuerpo que queda alojada en la cuerda estirada. Las energías almacenadas se llaman energías potenciales. La cuerda del arco estirada almacena esta energía potencial elástica que se transforma en energía del movimiento de la flecha. Al descubrir el fuego, el hombre pudo usar la energía química de los materiales combustibles. Así, obtuvo luz y calor. Pudo coser vasijas de barro y lograr en este material un cambio que lo hacía más resistente. Y hace unos 8.000 años, aprendió a cultivar la tierra y descubrió como fuente de energía el cuerpo de los animales domésticos para aliviar su trabajo. En Egipto, hace unos 4.500 años, se comenzó a aprovechar el viento. La energía transmitida a las veletas de los barcos los impulsaba sobre el agua. Mucho después, hace unos 1.800 años, Arquímedes, un sabio griego, utilizó la energía del sol como un arma para derrotar a una flota romana que atacaba a su ciudad, Siracusa. Con enormes espejos curvos de bronce, Arquímedes concentró la energía de los rayos del sol y las dirigió hacia las embarcaciones de madera para incendiarlas. Pero en este recorrido histórico, los molinos de viento y las ruedas hidráulicas merecen una atención especial. Los romanos usaron la energía de los cursos de agua para mover enormes ruedas que, al girar, elevaban el agua que recogían entre sus paletas. Estas ruedas hidráulicas fueron la fuente de energía más importante durante cientos de años. Las primeras fueron las llamadas por debajo. Más tarde, aparecieron ruedas de acción frontal, que al estar más sumergidas, aprovechaban mejor la energía de la corriente. Pero la más eficaz de todas fue la llamada rueda hidráulica por encima, en la que el agua caía desde lo alto sobre las paletas. De esta manera, se aprovechó la energía gravitatoria del agua elevada sumada al movimiento de la corriente. En el siglo IV, varias de estas ruedas hidráulicas hacían funcionar un importante molino romano. En un solo día de trabajo, producían harina para miles de personas. En esa época, ya hacía mucho que se usaban también molinos de viento. Un invento que se atribuye a los persas. Estos molinos tenían un eje vertical fijo, encerrado en un recinto por donde se hacía pasar el viento. En Europa, los molinos de viento aparecieron hacia el año 1100, pero sus ejes eran horizontales y las aspas giraban al aire libre. El problema es que estos molinos solo giraban cuando el viento soplaba en la dirección adecuada. Para lograr que las aspas cambiaran la orientación según la dirección en que el viento soplara, se construyeron los molinos sobre torretas, que podían girar sobre una rueda y este mecanismo se usó durante siglos. Hacia el año 1700, se inventó un sistema automático para girar la torreta. Una pequeña rueda con aspas actuaba como timón y corregía la dirección del molino al menor cambio del viento. Estos molinos todavía son usados en algunas regiones con muy buen resultado. El viento hace el trabajo que harían 30 caballos. El viento es una fuente de energía poderosa, pero hay otras. Los antiguos griegos ya habían comprobado que la energía del vapor podía ser aprovechada para producir movimiento, pero no habían conseguido eso a gran escala. Recién hacia el año 1700, se tuvieron los conocimientos suficientes sobre el calor, la presión y los gases como para aplicarlos en una máquina, la máquina de vapor. Esta invención permitió aprovechar enormes cantidades de energía para mover pesadas maquinarias en la fabricación en masa de productos elaborados. La industria creció en las sociedades europeas, cuyas economías pasaron de una base agrícola a la producción en fábrica. Este importantísimo cambio se conoce como revolución industrial, pero veamos cómo funciona el uso del vapor. La máquina de vapor consiste fundamentalmente en una caldera cerrada de metal con agua bajo la cual se quema un combustible. Al calentarse el agua, se transforma en vapor. A mayor temperatura del vapor, mayor presión. Al dejarlo escapar por un orificio, sale el vapor formando un chorro de altísima velocidad. Si el chorro choca contra una hélice, la hace girar. El movimiento de la hélice se transmite a otras partes para movilizar dispositivos mecánicos. Un inventor escocés llamado James Watt hizo el sistema más barato y eficiente logrando que el vapor se condense en un recipiente especial, el condensador. De esta forma se podía mantener siempre caliente el cilindro, ahorrándose una importante cantidad de combustible. Se lo usó entonces como fuente de energía para telares en fábricas y otro tipo de industrias. Pero el símbolo de la era del vapor fue la locomotora. En 1830, en Inglaterra, se inauguró la primera vía férrea pública para el transporte de pasajeros y de carga que funcionaba exclusivamente con locomotoras de vapor. En la actualidad, la forma de energía que más se utiliza en el mundo es la eléctrica. Esto es así desde hace relativamente poco, unos 100 años, cuando se construyeron fuentes de energía eléctrica suficientemente poderosas. Sin embargo, la electricidad fue descubierta hace unos 2.600 años por Tales de Mileto. Tales descubrió que si frotaba con un paño un trozo de ámbar, el paño adquiría un poder que le permitía atraer objetos livianos como cabellos o pedacitos de papel. También había observado que si frotaba el ámbar por mucho tiempo, eventualmente aparecían chispas. Pero los estudios sobre la electricidad recobraron importancia recién hacia 1750 mientras se desarrollaba la máquina de vapor. Luego, se inventaron las botellas de Leyden, unos dispositivos que, al ser frotados, acumulaban gran cantidad de energía en su interior. La energía invertida en el trabajo de frotar quedaba almacenada dentro de la botella como energía eléctrica. Si se conectaba un cable metálico entre la botella y la tierra, la energía eléctrica viajaba a través del alambre. Así, se había descubierto la corriente eléctrica. Pero en 1801, Alessandro Volta inventó la pila eléctrica que generaba electricidad mediante un proceso químico. Al sumergir en agua con ácido dos chapitas, una de cobre y otra de zinc, se establecía una corriente eléctrica que pasaba de una a otra a través del líquido y del alambre que las unía. Esto permitía generar electricidad y hacerla circular por cables conductores, posibilitando infinidad de inventos, como el telégrafo, la lámpara eléctrica y el teléfono, entre otros. Todos estos inventos transforman la energía eléctrica en otra forma de energía. Por ejemplo, la lamparita en energía luminosa y en calor. El inventor estadounidense Thomas Edison, que vivió entre 1847 y 1931, inventó la lámpara de filamento de carbono y el generador de corriente continua, esencial para establecer comercialmente la luz incandescente. Este invento tuvo un éxito extraordinario. En 1882, desarrolló e instaló la primera gran central eléctrica del mundo en Nueva York. Poco después, las fábricas empezaron a usar la electricidad para el funcionamiento de sus máquinas. Surgieron los teléfonos, los micrófonos, las radios y muchísimos aparatos más. Las estaciones generadoras de electricidad requieren una fuente de energía para hacer funcionar el generador y algunas aprovechan la energía del agua que cae. Estas son las centrales hidroeléctricas. En ellas, el agua de un río es contenida por diques que crean una gran diferencia de altura a ambos lados de la muralla. Los diques tienen compuertas que se abren para dejar caer el agua. A medida que cae, la energía gravitatoria se convierte en energía de movimiento. El torrente, entubado en cañerías, transmite su energía a las turbinas, cuya energía se transmite a los generadores que la transforman en energía eléctrica. Otras centrales generadoras de energía eléctrica usan como fuente de energía de movimiento una máquina de vapor u otro tipo de motor que, a su vez, se alimenta con la energía de un combustible. Cuando un combustible se quema, se produce un proceso llamado combustión, en el que se libera energía química guardada en el combustible. A partir del año 1910, comenzó el uso masivo del combustible y por eso se modificó completamente el consumo mundial del petróleo. El constante aumento del consumo de energía en las sociedades modernas hizo que la demanda de petróleo como combustible creciera enormemente. Hoy se calcula que la Reserva Mundial de Petróleo alcanza solo para unos 50 años más. Además, los gases y las sustancias que producen los combustibles derivados del petróleo cuando son quemados contaminan el medio ambiente y los derrames de petróleo son una fuerte amenaza para el ambiente marino. Es urgente que la humanidad use otras fuentes de energía más limpias y menos contaminantes. Una opción es la energía nuclear. También hacia 1900 se produjo otro descubrimiento importantísimo, la radiactividad. Los científicos encontraron que algunos tipos de átomos, como el uranio o el radio, producen mucha energía, un tipo de radiación que puede penetrar profundamente en los materiales. Poco después, a principios de la década del 40, consiguieron aprovechar estas radiaciones para bombardear materiales y desencadenar en ellos una reacción nuclear en cadena que libera inmensas cantidades de energía, mucha más de la que ninguna otra fuente hasta entonces usada por el hombre. Lamentablemente, la energía nuclear se usó para producir bombas muy potentes que causan gran destrucción y daños terribles. Pero la radiación nuclear también es una fuente de energía que tiene aplicaciones pacíficas. Hay centrales eléctricas que, en vez de quemar combustibles fósiles como el petróleo o el carbón, aprovechan la reacción en cadena que provocan los átomos de uranio o plutonio para generar calor. Este calor se usa para hacer funcionar enormes máquinas de vapor que mueven las turbinas de un generador eléctrico. La energía nuclear se transforma en energía eléctrica. En nuestro país existen dos centrales eléctricas nucleares. Atucha 1, en la provincia de Buenos Aires, y Río 3, en la provincia de Córdoba. La humanidad reclama más y más energía. Pero, ¿alcanzará la que tenemos? ¿Seremos capaces de generar energía limpia y segura? Bueno, la búsqueda de fuentes de energía es, obviamente, la búsqueda misma de formas culturales. Nuestra propia civilización está basada en eso. Pensemos en la Revolución Industrial, siglo XVIII, utilización de máquinas de vapor. Mediados del siglo XX, utilización de combustibles nucleares. Previamente, la utilización de combustibles fósiles, como el petróleo. Y en esta época, la búsqueda de fuentes de energía renovables y no contaminantes. En los proyectos a gran escala que actualmente se están desarrollando, el proyecto de fusión nuclear es quizá el más promisorio. Está siendo llevado adelante por la Comunidad Europea. Entre los beneficios agregados es el bajo nivel de contaminación, nula contaminación existente en todo el proceso. Y las contras en este momento son más bien de tipo tecnológico. Es decir, más que contras son limitaciones. Es la búsqueda de materiales que puedan ser utilizados en la construcción de un reactor de fusión. Hay fuentes de energía renovables con las que podemos contar para siempre. Y fuentes de energía no renovables. Existen en una cantidad limitada y terminan por agotarse, como los combustibles fósiles, el carbón, el gas, el petróleo, o los combustibles nucleares, como el uranio. Renovables son aquellas fuentes que no se agotan, como por ejemplo la energía solar, la del viento, la de las mareas, o la del interior de la corteza terrestre. El uso de los combustibles fósiles daña la atmósfera de muchas maneras. La construcción de represas hidroeléctricas desvía los cursos del agua y altera los ecosistemas. La fabricación de los artefactos que atrapan la energía solar para poder utilizarla deja residuos contaminantes. Los desechos de los reactores nucleares son sumamente peligrosos para la salud. Y podríamos seguir enumerando consecuencias. Pero hay fuentes menos contaminantes que otras. Y además, podemos disponer de ellas por mucho más tiempo. Los aerogeneradores y los colectores y paneles solares van en ese camino. En las regiones ventosas, la energía de viento puede ser usada a gran escala. Se instalan enormes molinos que al moverse, impulsan un generador eléctrico. Estos son los aerogeneradores o turbinas de viento. Uno de los problemas que presenta esta fuente de energía es que los vientos no son constantes. Y entonces, la energía eléctrica que generan debe ser almacenada en baterías en forma de energía química, para que pueda ser usada después. Sin embargo, la energía eólica debe aprovecharse. En Argentina, existen instalaciones de generadores eólicos en la Patagonia y en las provincias de Buenos Aires y La Pampa. Dijimos que la principal fuente de energía existente es el sol. Si se capturara toda la energía de las radiaciones del sol que llegan a la Tierra durante unas pocas horas, alcanzaría para abastecer las necesidades humanas del planeta durante todo un año. La energía de la luz se convierte en energía eléctrica. Para las zonas con mucho sol y cielo despejado, los paneles solares brindan una solución al problema de la electrificación. La electricidad obtenida en los paneles puede ser usada de manera directa o bien puede ser almacenada en baterías para usarse después. Ahora existen muchos aparatos eléctricos que funcionan con paneles de celdas solares como relojes, lámparas, automóviles y satélites espaciales. Todavía los costos no permiten su fabricación a escala masiva, pero es muy probable que en algunas décadas buena parte de la energía eléctrica consumida en los países que reciben abundante radiación solar tenga su origen en paneles solares. La energía solar es un buen recurso, pero ¿qué pasa los días nublados o de invierno? La energía solar es intermitente porque las radiaciones solares no llegan con la misma intensidad durante todo el año. Por eso, el sobrante de energía solar debe almacenarse para poder ser usada en los periodos en que no puede generarse. La energía solar también se puede aprovechar de manera directa, como por ejemplo en aplicaciones agrícolas, pero además puede ser complementada con otras energías convencionales. Así, una casa bien aislada puede disponer de agua caliente y calefacción solares, con el apoyo de un sistema convencional a gas o eléctrico que únicamente funcionaría en los periodos sin sol. Los físicos tienen un sueño, crear una fuente de energía renovable, limpia y sin radiactividad. Sería conseguir energía de la manera como la produce el sol, pero mediante un proceso atómico denominado fusión nuclear. El reto de la fusión es reproducir en la Tierra las reacciones que se producen en el interior de las estrellas. En la actualidad, esta fuente de energía se produce en laboratorios, pero dura encendida apenas unos segundos. Los cálculos más optimistas aseguran que en los próximos siglos la energía de fusión nuclear hará que nos olvidemos del problema de la energía. Pero mientras tanto, la humanidad debe discutir y llegar a acuerdos de cómo hacer para disminuir el consumo de energía en las grandes ciudades. Además, resulta prioridad hacer que se distribuya mucho mejor este recurso en las regiones del mundo donde escasea. De esta manera podríamos esperar más tranquilos que los científicos concreten un sueño que no parece nada de imposible. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.